¿Cómo almacenar en el M50 sonidos para una situación de vivo? y apretando enter y todo eso que a veces hay que hacerse un listado sino tener una pantalla donde estén todos los sonidos agrupados si queremos tener un piano, un órgano, unas cuerdas, un orquestal ya tenerlo todo preparado así que realmente es muy fácil de hacer y creo que les va a venir muy bien por lo menos a mí para mis performances en vivo lo uso mucho y bueno vamos con el video bueno, ¿cómo agrupar sonidos para una situación en vivo? esto es muy fácil vamos a ver, acá tengo la pantalla con el gran piano del M50 yo voy a buscar un sonido que necesite por ejemplo para agruparlo juntos con otros por ejemplo vamos a buscar esta guitarra de nylon ¿ok? entonces yo quiero agrupar esta guitarra de nylon con otros sonidos que yo ya tengo agrupados voy a la pestaña superior derecha y pongo write program me pregunta donde la quiero ubicar ¿no? entonces voy acá a program y voy al banco E que es el último de los bancos y en el último de los bancos me muevo con el cursor hasta donde están los init program ¿ven? que acá hay un montón de init program ok como verán yo ya tengo varios almacenados tengo un daydream piano, un piano eléctrico, cuerdas análogas, un órgano de rock y yo ahora quiero que en el E100 esté la guitarra nylon lo selecciono, le doy ok me pregunta si lo quiero guardar ahí o sea, le doy ok me pregunta si estoy seguro ok entonces, ahora lo único que tengo que hacer es ir al banco E y cuando yo abro la pestaña del costado del instrumento ya me aparecen todos los sonidos agrupados ok entonces puedo tener la guitarra de nylon puedo tener el órgano de rock las cuerdas el piano eléctrico y el daydream ok entonces, como ustedes ven acá todavía quedan muchos init program por cada una de estas pantallas ustedes tienen 16 o sea que pueden tener 16 sonidos a un solo toque del dedo y si ustedes siguen para acá con el cursor tienen más ubicaciones ¿ven? así que tienen un montón de posibilidades de guardar sus propios sonidos y ya les digo cuando están tocando en vivo solamente se van a esta pantalla y tienen todos los sonidos que necesitan para el tema o los temas esto después obviamente se puede bajar a una tarjeta SD y tenerlo ya guardado con los combi estos son los programas con los combi pasa exactamente lo mismo si yo me voy a combi vamos a suponer que yo quiero a ver por ejemplo quiero guardar este sonido que en realidad es una combi Flight of the Eagle ok lo único que tengo que hacer es esto voy de nuevo a la pestaña superior derecha Right Combination Lo voy a guardar en el banco D que es el último de los bancos donde dice Need Combi como ven yo ya tengo varios guardados el Dino Luis Miguel el Power Real Brass que son sonidos que ya se recordarán que armé y acá voy a guardar la última combinación justo después de el Orchestra que fue el último que guardé le doy ok le doy ok me pregunta si estoy seguro si y entonces van a ver que yo abro acá el banco D y tengo el Flight que es el que el que guardamos recién Tengo la orquesta Rial Brass y Luis Miguel Dino como pueden ver también tenemos la situación de 16 sonidos al toque de un dedo y si pasamos con el cursor tenemos un montón de ubicaciones más para almacenar todos los sonidos que nosotros queramos así que como pueden ver es súper fácil bueno espero que les haya servido esta data para poder tener todos sus sonidos acomodados y no perder tiempo buscándolos gracias por todos los comentarios en los videos estoy tratando de responder todos los que puedo y sigan mandando preguntas y consultas que de a poco vamos a ir armando nuevos videos ya saben que me pueden encontrar en en Core Support en Skype o en Core Support también en Hotmail para Messenger o en la página www.impormusic.com.ar mi nombre es Miguel Lopes espero que estén bien y que sean felices